venimos a este mundo a aprender no hacer más dinero no hay que quien tiene más carro no es quien tiene más dinero y eso tenemos que ser buenos con nosotros mismos porque hay una balanza cuando mueras vas a morir un día y baja y te van a juzgar y te digo que no quieres estar en el infierno yo he visto el infierno y es lo más feo que hay tú no te imaginas ahí te te matan vas a sentir lo que te que te estén matando una y otra vez una y otra vez y esa persona que le gusta operarse que no están no están conformes como son hoy este cuerpo es prestado este no eres tú este no eres tú tal vez cuando muera vas a mirar a tus familiares de la forma como lo viste para reconocerlo y luego vas a ver la forma real de ellos tú tienes una forma real esta no es tu forma por ejemplo esta no es mi forma yo tengo otra forma está mi forma en la tierra yo tengo otra forma ya y cuando naces aquí puede ser mujer o hombre pórtate bien sigue a dios que jesús existe esas personas que les gusta estar operándose y cambiándose que se quejan que soy pequeño que soy muy gordo que soy muy flaco que no sé qué hoy hay un infierno no sé qué número es pero son nueve yo sé que es del 5 al 2 porque del 5 al para abajo son los feos los todos son feos pero yo digo que son del 5 alumnos son los más fuertes soy yo digo que están entre el entre el 5 y el 2 porque en el primero está el diablo en la oscuridad y hay un infierno creo que del de la vanidad no sé hoy hay unos demonios vestidos de enfermeras se ve a la gente sufriendo cuando le cortan un pie mira te cortan una pierna y te ponen un brazo aquí y se ve se sentía el olor a sangre sentía el miedo de esa gente le cortan pedazos de la cara le ponen mira que le ponen hasta manos aquí en la cara viera que fue dale gracias a dios como eres hay gente que no tiene brazos ni manos y está más feliz que tú no quieres ir a un lugar de esos creer de darle gracias a dios por cómo eres olvídate de que quieres ser más alto más flaco más no sé olvídate de eso y dale gracias a dios por favor y pídele perdón porque hay lugares bien feos